15 de diciembre A corta distancia, muy cerca de Puebla A corta distancia, ahí está Huizuco, el pueblo de la esperanza Ahí está Huizuco, el pueblo de la esperanza Por los cinco guerreros, no te olvidaré Por los cinco guerreros, no te olvidaré Aunque yo esté lejos, te recordaré Aunque yo esté lejos, te recordaré Este por los cinco es una tierra bonita Este por los cinco es una tierra bonita Donde se ven las caras de muchachas bonitas Donde se ven las caras de muchachas bonitas Por los cinco guerreros, no te olvidaré Por los cinco guerreros, no te olvidaré Aunque yo esté lejos, te recordaré Aunque yo esté lejos, te recordaré Y enviamos un saludo para Rival Díaz Allá en Collarte, Oaxaca Jupa Jupa Música Música Y esto va, para Rancho Las Crucecitas Ahí en el campo de aviación, para Rocío Para Carmela, de parte de Fuerza Costello Ese Polo Cinco es una tierra bonita Ese Polo Cinco es una tierra bonita Donde se ven las caras de muchachas bonitas Donde se ven las caras de muchachas bonitas Polo Cinco Guerrero, no te olvidaré Polo Cinco Guerrero, no te olvidaré Aunque yo esté lejos, te recordaré Aunque yo esté lejos, te recordaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!